Bueno, ¿quién es el mandamás acá? ¿Lo vos? ¿No? ¿Dónde está? Este no es... ¿Vos que está arriba? ¿Sos vos? No, vos no sos ¿Sos vos? ¿Cuál la hacemos? Es una torre de estas de... Sí Me encanta como voy a probar, ¿no? Tipo en plan... ¿Será una torre de francotiradores? Me pongo enfrente No se Es que no me sale nadie para... No se Es que no me sale nadie para... Me encanta asustar a los corazones Ay... Pero bueno que no te dejó hacerme eso, ¿no? Me iba a doler bastante... Ah... No puedo... Es una sola... Fuck... Bueno, no pasa nada... No se... No se... No se... No me quedan dedos... Tiros del... Juras que te vas a escapar... Un fajín de la mejor sosa... La di caminar... Pero no entiendo... Ya, hola... Que yo no quiero escaparme, pero... Bueno... Yo tendría que estar muerto, pero... Nadie se escapó Es que, no sé Me aparece la torre ahí, pero Me parece que tengo que esperar a... ¿What? No sabía que había Cosas de francotiradores chiquititos también Tremendo Voy a tener que irme Y volver, creo Va Tampoco me buscaste mucho Tampoco, eh Las cosas como son ¿Está en el medio? ¿Está en el medio? ¡Francés! Ahí está Justo a quien quería ver Hola ¿Quieres ayuda? Si Busco ayuda Primero que nada curame Después botica Medicina No Dámelo todo Es que veneno casi ni uso He hecho todo lo posible Adiós amigo Gracias pa No Otro más Ahora si tengo que ir directo Dos horas no quiero perder Ahora que te voy Te voy Que te voy Que te voy Si la tía funda viera todo esto ¿De la quien? Pero estos salen de la nada No me queda muy bien en claro esto Una en plan La tengo que defender Pero entonces ¿Es mío o no? Defiéndela Bueno ¿Cuál modelo de auto escogió? Ah Escogí Esperen un segundo Tengo algo nuevo Editar Fusiles Asesinos Fusileros ¿Sabes que todavía tengo solamente eso? Bueno, está bien Datos de enemigos Máquina de fuego griego Voy a tener que tener cuidado Contra eso La verdad Claro, por ejemplo Los ballesteros en realidad No, no Voy a dejarlo así Escogí Hyundai Hyundai Modelo HB20 Premium Bastante bonito La verdad Y muy cómodo Primero que nada Necesito poner Quédate y defiéndelo Después Necesito poner esto Acá Acá Y acá Defiende la zona Quédate y defiéndelo Tengo que controlar bien La moral 12 Defiéndelo Defienda esa posición Para 25 Vamos a poner Vamos a poner Otro líder asesino Por acá No puedo No Entonces voy a poner Solamente Más fusileros Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Eh Cuánto Cuánto es el coste De estos Cinco Quiero subir El nivel De 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 esto No muerto Asegura Asegura el lugar Quiero que defiendas Ese Puro Quédate y defiéndelo Bien Bien Ahora Eh Quiero subir El nivel De esto Bien Poner Quédate y defiéndelo Aca Bien Por ahora Estoy bien Hombre Es ahí Vamos a ver Por eso Vamos a ayudar Desde aca Voy a utilizar Ahora que vienen Los pesados Bien Quiero meter Quiero meter No puedo subirlo Más Esto No No Vamos a robar Aca Bien Eh ¿Puedo meter Más de estos? No Estoy bien Por ahora Si puedo Meter asesinos Man a mano Quédate y defiéndelo Bien Alto ahí Por ahora Todo bien Asesino Ojo ¿Qué se rompió ahí? ¿Cómo? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué me rompieron Ya directamente? Eso es falsísimo Loco Eso es más falso Horrible Horrible La que me hicieron Recién Se muere Gente No me funciona Muy bien Esto La verdad Asegura el lugar Allí Y encima Son unos perros Disparando Por favor Lo pueden destruir No podemos perder esto Gente Es que lo hice perfecto Lo perdemos Increíble No lo puedo creer No lo puedo creer Que lo haya a perder Lo perdemos Lo perdemos Ah No puedo creerlo Bo Pero De verdad O sea Me rompieron Tremenda defensa Solamente por aparecer What the fuck Pero bueno Padre Hermoso ¿Cómo andas Wolfrock Tanto tiempo ¿Todo tranquilo? No Por lo menos Defendimos a uno Pero No entiendo Muy bien Los tower defense O sea No Qué interesante Mi carro Mi carro también Es Hyundai Pero Hace poco Aprendí Que Perdón Para que voy a poner pausa Ahí está Hace poco Aprendí Que compañías de autos Venden modelos Diferentes A las regiones Diferentes Del mundo Pero así se ve Bonito el carro La versión La versión Carro Se parece Al mío Pero también Se mira Que tiene su versión Sub Se mira Que tienen Una versión Sub ¿Qué es una versión Sub? Puede ser Una versión Tipo más pequeña O como Como viene a ser eso Me gustaría Dejarlo Con la misión De tal Pero claro El tower defense Me quitó mucho tiempo No me tengo que ir Gente Porque sé que Si no voy a llegar Tarde Y voy a Voy a estar Corriendo por todos lados Lo siento Voy a dejarlo así Salir a Windows Después me pasa Lo que pasa Y me emociono Y llego tarde Ya le metí Tres horas Al Tal Que metí full Misiones principales Que quería avanzar Más de Lo de siempre Que siempre me pierdo Por ahí Así que creo que ahora Encontré más el flow En este juego O sea como que estoy Más haciendo Misiones principales Si están alrededor Hay misiones secundarias Las hago Dejamos a un montón De gente a nivel 10 O sea que Ya tenemos maestros Asesinos y demás Que fui poniendo Poniendo en En las diferentes guaridas Creo que pusimos Dos O tres Porque hubo una misión De maestro asesino Que no entendí O sea Que Como que tuvimos Que probar Ahí a uno Para ser maestro asesino Y de repente Como que mató A alguien Que no tenía que matar Y le dijimos Ahí una onda Reflexiona Lo que hiciste Y terminó Y terminó la misión Y fue como que La perdí No la perdí Queda siendo Maestro asesino O no No entendí muy bien eso Quizás lo Volvamos a ver En algún momento No lo sé No sé Es que como que No lo sé Todo bien Acabo de llegar De dar unas clases Que bien Padre Full ahí Con la guitarra A tope Porque vos dabas clases De música Bueno capaz que no son Solamente de guitarra Capaz son solamente En general de música Sub son autos más grandes Son considerados Carros de lujo Oh Ah no El mío no es de lujo El mío es premium Pero no es de lujo O sea Está dentro de lo que es Lo sencillito O sea Pero quería que fuera Un auto Con tecnología O sea Yo por ejemplo Nunca fui de escuchar radio O sea Nunca escuché la radio En general Tipo los programas de radio Y demás Nunca fui de escuchar radio Siempre fui de escuchar MP3 O sea Música digital Vamos a decir Si se dice así No música digital Ahora escucho Spotify Pero tampoco O sea Yo escucho Spotify Como la gente No escucha Spotify Sacás Pues usualmente La gente que escucha Spotify Escucha Spotify Para Descubrir nueva música Y tipo Ir a A las típicas listas De reproducción De Buen humor Buen día Y todas esas cosas Bueno yo no Yo directamente escucho Las canciones que a mi me gustan Las busco Me hago una lista de reproducción Que se llama Full picado Y he escuchado Las mismas canciones Una y otra y otra vez O sea Básicamente hago eso Me encanta Entonces claro Como Quiero escuchar Spotify Quería Un auto Con pantalla Para poder Poner Spotify Y escuchar Spotify Y usar el GPS Porque yo De calles No sé nada Y quiero decir Quiero ir al cine Tal Mandame una ruta Y que me la mande el GPS Y me diga Gira a la derecha Y gira a la derecha Y ya estaría Y básicamente busqué eso Y gastan mucha gasolina Entonces no El mío no es de lujo Si doy clases de música Pero en las mañanas Doy clases de aeróbicos De aeróbicos Pero bueno Wolfrock Estás lleno de De cositas O sea De aeróbicos todavía Nice Nice padre Me dejas como loco La verdad Y si ya tiene rato Que no nos vemos Yo con mi carro Compro lo que es necesario Y económico No lujo Claro Exactamente Eso es lo que Yo en realidad Con mi carro Busco Lo de siempre O sea Lo de siempre Es como si tuviera varios autos No 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 Pero yo cuando hago compras grandes A qué me refiero con grandes Tipo cosas que Salen más de cuatro dígitos O sea Por ejemplo Mis auriculares El micrófono Mi PC Mi celular Cosas grandes ¿Se entiende? O sea No ropa En general O no sé Con cosas grandes Busco la calidad precio O sea Acá es tipo una onda Más cuando decís Voy a tener uno De eso Entonces quiero que ese uno Valga la pena Entonces busqué Vamos calidad precio Yo me compré El Xiaomi De los autos Básicamente De los que están acá Estaban Había como una Hubo como un empate ahí El Chevrolet Joy Con el Onyx Que son básicamente Lo mismo O el Hyundai HB20 Y me guié Más para el HB20 Porque No me gusta Que los Chevrolet Por ejemplo Tanto el Chevrolet Joy El Chevrolet Carrier Y el Chevrolet Onyx Si los mirás Desde atrás O de adelante Te parecen el mismo auto Literalmente Puedes tener A los tres autos Enfrente De atrás O de costado Y decís Son el mismo auto No le ve la diferencia Entonces no me gusta eso Creo que vos ves El HB20 Premium El Char El HB20 Comfort Y el HB20X Y te das cuenta La diferencia Entre cada uno Entonces Me gustó más El HB20 Aparte Tenía La pantalla digital Que era lo que yo quería Justamente Este Que podés poner Puedes clonar Directamente tu celular Y te llega todo ahí Los Whatsapps Todo O sea Está de más Me encanta La verdad que es un auto Súper cómodo Le voy a hacer un video Le voy a hacer un video Cuando aprenda a manejar Le voy a hacer un video O sea Mostrando el coche Y demás Porque me siento muy orgulloso La verdad De poder llegar Acá en Uruguay Tener un auto es raro O sea Yo sé que La Porque se nota La La influencia estadounidense Y capaz que México También Digo estadounidense Porque es lo que se ve Más en la tele De que es como Que es súper normal Tener un coche Onda La típica A 16 años Tramitas la licencia De conducir Y tenés un auto De segunda mano Y demás Y tal Acá es muy raro Tener un coche O sea Tienes que tener Un buen laburo Y Es algo muy zarpado Tener un auto No todo el mundo Tiene un auto Créanme Entonces No sé Para mí Es como Súper zarpado Porque tipo Lo O sea Lo estoy pagando Con mi empresa ¿Entendés? Porque usualmente La gente se compra un coche Cuando tiene un trabajo público Que acá los trabajos públicos Son más como Son conocidos como Tipo Ganás buen sueldo Pero buen sueldo Y Son trabajos para toda la vida Onda Como una carrera Onda Tipo una onda Vas a jubilarte Teniendo este laburo No importa que te enfermes No importa que faltes Vas a seguir teniendo laburo ¿Entendés? Entonces la gente Cuando consigue un trabajo público Que no es tan fácil Conseguirlo Porque tenés que Uno O tener a alguien adentro Que te haga entrar O por sorteo No es como que Tienes que No entras por tus habilidades Ni por tu currículum Sino que Es por sorteo Cuando Pues me da gusto Por usted padre Espero con ansias El video del Richmobile Muchísimas gracias padre No, sí, sí, sí Es que Ahora no lo tengo acá Porque mi pareja se fue a trabajar Y se fue en el auto Porque si así maneja Pero Cuando aprenda a manejar Le prometo Que voy a hacer Un videito No sé si un videito O directo adentro Mostrando ahí Las cosas que tiene Y además Hablando un poco Del auto Porque también me gustaría Hablar en profundidad No solamente Hablar de la tablet Solamente hablar De las aplicaciones Y demás Quisiera decirles Cómo No sé Cómo se siente manejar Y demás Entonces tipo Eso lo tengo que aprender Cuando le dé Le dé al auto Y quiero aprender Un poco también De mecánica Un poco sobre el motor Y demás Y cuánto dura la nafta Porque es un motor 1.0 Que son bastante económicos Pero quiero Palpar la información Antes de hablar de eso De buscar hablar bien Del auto Bien no de Simplemente decir Ah, es el mejor auto Sino que hablar en profundidad De las cosas Que entender La información Que estoy manejando Este Entonces está Es un montón Es un montón La verdad Me siento súper orgulloso De poder decir Que no tuve que conseguir Un laburo público Para asegurarme Que voy a tener laburo Por siempre Y voy a poder pagar Este coche y demás Sino que Por una empresa Cabrillo A los ¿Qué tenía? Hace 10 años Que trabajo ahí 2015 Hace 7 años Tenía Iba a decir 12 Qué iluso 7 años Tengo 29 22 años Una empresa Que abrí Con 22 Putos años Y con eso Me pagué Un coche O sea Bueno Que me pagué Que me estoy pagando Un coche Porque yo lo voy a pagar De acá Unos 3, 4, 5 años 5 años Son 5 años Nada boludo O sea La verdad que Muy orgulloso Muy orgulloso Obviamente No lo estoy pagando Solo Lo voy a pagar Con mi pareja Pero eso también Me llena de orgullo Conseguir una persona Conseguir una persona Que esté a mi lado Para poder plantearme Un plan así Porque tengo muchísimos amigos Muchísimos Literalmente Que están casados Casados O sea Por iglesia Por civil Todo Y no se pueden plantear Con la pareja Comprarse un coche No por el hecho De que no puedan pagarlo Sino como que Como que no confían En su pareja Para eso Como para Plantearse Un pago Mensual A años Y vos decís Loco que ya estás casado O sea No entiendo No se No se Me llena De orgullo Y me encanta Eso la verdad Yo no se Como es allá Pero en general Aquí los autos American Los autos American Americanos Son conocidos Por el poder Del motor Mientras los carros Asiáticos Son conocidos Por su rendimiento La verdad Que no lo sé O sea No se Muy bien Suacín Como andas Todo bien No se Muy bien Cual es la diferencia Entre los autos Americanos En plan Claro Vos decís Los autos Americanos Tipo Como te puedo decir Onda Toretto Como el auto de Toretto Los Mustang O algo así Puede ser Se le llama así Como que Americano Onda Poder Americano Onda De los Mustang O que así La verdad Yo no sé Yo de motores No tengo ni idea O sea No quiero hablar De las cosas Que no sé hablar Porque o sea No es que no quiera hablar Sino que no te puedo decir Si claro Onda Tal El camarón Mustang Tipo así Claro Si 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 No me imagino Me imagino Me imagino Yo la verdad No tengo ni puta idea No te puedo decir Agarra una velocidad De tal En tanto tiempo Porque sinceramente Lo único que busqué Es la seguridad En el coche O sea Busqué que fuera sexy Que se vea sexy Que es bastante sexy Es bastante puto sexy El coche O sea Es una locura De lo sexy que es Que fuera seguro O sea Porque yo voy a aprender A manejar En ese coche No solamente voy a manejar Aprender a manejar Sino que mi pareja Ni bien Sabe manejar Pero hace 5 años Que no manejaba Entonces claro Muchas cosas También se te olvidan Entonces Dios no quiera Pero imagínate Que nos la damos En algún lado O sea Nos chocan O chocamos O lo que sea Quiere salir vivo ¿Entiendes? O sea Y este coche Tiene 4 De 5 estrellas De seguridad Así que Bastante bien Que no Que no consumiera tanto O sea Que no Que saliera Bastante económico En lo que es De consumo No de Consumo Consumo de De nafta De tal Este Y también Motor 1.0 Ayuda bastante Que fuera económico Y tal Que fuera moderno Quería que fuera Vamos Tiene Volante Eléctrico Que Supuestamente Hace que Sea más responsivo Y es una locura Claro Mi pareja Si lo puede comparar Con auto Porque ya Tuvo un auto Y un auto Viejo Tuvo un auto Llaman Fiat Panda Que creo que Vamos Creo que van a tener que googlear Porque muchos de ustedes Seguramente ni lo conozcan Pero acá es como un auto Bastante normalito Y es un auto viejo Entonces claro Como que para ella Parar al volante Le tenía que dar Un montón Para girar Y acá es como que hace Tic Anda Hace Tic Y ya Gira vamos Que casi Driftea Es una locura La diferencia De tal Ella lo que me dice No puedo compararlo Este es mi primer coche Para mi Esto va a ser lo normal Creo que se entiende A mi me gustan Los Toyota Los Honda Y Hyundai Por su rendimiento Pero Un Cadillac Me gana una carrera Claro Igual yo no quiero Ganar carreras Yo solamente quiero ir De mi trabajo De mi trabajo A mi casa O sea Bueno en realidad no Quiero irme Yo cuando aprenda a manejar Bueno Justamente Mientras que jugaba Assassin's Creed Me estaba Me estaba comunicando Con mi profesora De manejo Que me aprobaron Porque tenía que hacerme Trámites Hacerme un chequeo Médico Y demás Para aprender a manejar Se ve que me aprobaron Así que me habló Mi profesora Diciéndome Cuando empezamos las clases Y las comienzo el lunes Hoy es miércoles Así que ta Unos días La comienzo el lunes A las 10 de la mañana Y ta Voy a tener lunes Miércoles Y viernes Así que Golazo Golazo Porque así empiezo Y quiero aprender a manejar Ya mismo Quiero irme O sea Quiero conocer Uruguay Quiero conocer mi país Que en realidad Obviamente lo conozco Pero conozco la capital Conozco Canelones Un poco Conozco Colonia Un poco Y conozco 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 Rocha Un poco Que son Nada Mi país es chiquito Y tiene 19 departamentos Si conozco 3 o 4 O sea Quiero conocer Uruguay Quiero irme a Argentina En auto Que tengo familia allá O sea Quiero manejar Nunca he tenido la experiencia De manejo Pero estoy seguro Que va a ser Muy relajante Y me va a gustar bastante No sé por qué Pero tengo como que La impresión De que me va a gustar Un montón No sé si todavía Lo tenga Pero me imagino Que sí Que Mi ex Tenía un Fiat Estaba bonito Mirá Fiat Es una buena marca O sea Yo he visto Fiat Muy bonitos Ahora aparte Cambiaron el logo Y el logo Ahora nuevo Está muy bueno Pero claro Acá es como que Si empezás Y querés un coche barato Te vas a un Fiat 1 Un Fiat Panda Y son Claro Salen Capaz que 4.000 4.000 2.000 3.000 dólares Más o menos Claro Mi coche nuevo Salió 17.000 dólares Imagínate la diferencia O sea Yo quería un 0 kilómetro Nuevo Este Porque no me gusta Comprar las cosas usadas No me importa que sea un auto O sea Me dijeron No Pero mira que si te compras un coche usado Te lo tienes que llevar Mecánico Si lo compras por concesionaria Y te dieran a decir Que está En perfectas condiciones Hay que hacerle muy poco Para que estén Perfectas condiciones Y demás No ¿Saben por qué? Porque para mí el auto Agarra manias ¿Saben? O sea Nunca tipo subieron a un coche De alguien Y te dicen No Para prenderlo Tenés que Apretar el acelerador Pero soltarlo un poco Tocar dos veces El freno Y acariciar el volante Y ahí prende O sea Se dan cuenta ¿Saben a lo que me refiero? Bueno Eso es un auto Que ya agarra manias Porque ¿Que lo sabe quién? El dueño ¿Entienden? Entonces No Yo no quiero un auto Que tenga que Sacrificar una virgen Tirarle sangre de virgen Al capó Para que prenda ¿Sabes? O sea Yo quiero tocar un botón Y que prenda O sea Y ya está Entonces Entonces claro Me compré Un cero kilómetro Porque digo No Quiero que el auto Agarre mis manias Y quiero que sea mi auto Obviamente salía más caro Pero Ey Para eso trabajo Espero seguir teniendo trabajo Pero Para eso trabajo Así que bueno Ya hablaré del coche En su tal Pero No tengo una foto De mi auto Pero si buscan en Google HB20 Creo que tengo alguno por acá Una foto del coche Porque creo que le tengo que descargar uno Para pasárselo a mi viejo Porque mi viejo No me No sabía de qué auto Estaba hablando Si tenía Tengo una Que no borre En un momento Eh Imágenes Tal Tal No Esto es porno Ahí está Este es mi coche Ah bonito Este es mi coche El HB20 Está bonito Está bonito Está sexy A ver La ves de frente Y decís Oh Oh A ver es bastante grande Porque yo quería un auto chiquito O sea que no tenga cola Que no sea Eh Modelo sedán Pero Este Nibian No tiene cola Eh Pero es bastante espacioso De adentro Porque yo soy alto Yo mido 1.87 Mi pareja Mide 1.80 Imagina No Miento 1.77 7.76 Por ahí O sea Somos altos Imagínense Que Eh Queríamos Queríamos un auto Donde estar Cómodos Dentro Que podemos estar ¿No? Con las piernas Estiradas Y estar cómodos Porque Queremos hacer viajes A distancia Y además Miren esto Que bonito No, no La verdad que No Estoy muy contento Estoy muy contento Ya me gustará Ya haré algún directo Si Me imagino que haré algún directo Mostrando ahí Las cosas que tiene Y hablar un poquito de tal Pero quiero conocer el auto Quiero manejar Quiero ver como se siente Para explicarles bien A ver Los autos agarran Eh Agarran esas mañas Eh Porque no los cuidan Y no La cambia No le cambian el aceite Como debe de ser Tal cual Si, si, si Tal cual Entonces por eso Viste Pero a eso me refería justamente Como vos no No sos el dueño ¿Entendés? Cuando compras esos autos A segunda mano Todos agarran Alguna cosita del dueño Porque Porque justamente Le falta algún service O le faltó No le faltó ningún service Pero tienen Son esas cositas ¿Entendés? No, yo no Lo siento O sea Porque aunque sea Dos mil dólares O diecisiete mil Son Es muchísimo dinero O sea Es dinero Acá en Uruguay Es dinero Entonces no quería comprarme algo Eh Tan caro Que voy a estar pagando Un tiempo Y que sea encima Que tenga mañas ¿Entendés? No, hay que Hay que correr un poco Al lado del auto Para que agarran Que tenga una Yo quiero agarrar un auto Nuevo Que sea su primer dueño Yo Onda Quiero Bien Y muy contento La verdad Está coqueto La verdad está sexy Está 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 rica Está rica Está rica Pero bueno gente Me retiro Que Me tengo que ir a bañar Que tengo que ir a trabajar Eh Aparte Hoy la verdad Es un día de lluvia Bien para quedarse Haciendo directo Pero bueno Por suerte ya terminó Ya terminó La función Que tenía los lunes Así que De ahora en adelante Voy a tener Medidas libres Para hacer directo Tranquilamente Menos de mañana Porque Lunes de mañana Voy a estar haciendo clases Así que Vuelvo de las clases De manejo Y Bueno Ya podemos conversar Un poco de las clases De manejo Y seguirle dando A Assassin's Creed Duro Que ya tenemos La segunda llave Son Siete Así que me faltan cinco Bastante Bien Vamos a seguirle dando A A A las misiones principales Que quiero No quiero No es que quiera Terminar este juego Pero Creo 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 que el flow De este juego Va a ser más Misiones principales Y si alrededor Hay algo secundario Hacerlo Pero No hay mucho más Eh Que así Continuamos con otras cosas Con cuidado pues Vámonos que hay que aprender A manejar Es verdad Hay que aprender a manejar Eh Después También Quería mostrar Eh Quiero Quiero mostrarles Mucho este El interior de mi país Y demás La gente pensó Que yo iba a hacer Directos en el auto Yo no voy a hacer Directos en el auto Porque me parece Eso bastante irrespetuoso No quiero hacer Directos en el auto O sea Manejando O sea Una cosa que está El auto estacionado Y prender directos Desde ahí Con mi celular Pero no No voy a hacer Manejando ni a palo O sea No O sea No No Ni sabiendo manejar Ni siendo amateur Como soy yo Así que no Pero Lo que sí quiero hacer Es por ejemplo No sé Llegar a un A un departamento Y hacer un directo Desde ahí Por ejemplo O No sé Voy a estar pensando En alguna movida Pero primero quiero Aprender a manejar Después Cuando ya Arranca esa ruta Lo vemos Con confianza Pero despacito Tranquilamente No A ver Créanme Yo no soy Nada de eso De que Hacer carreras Y pistear Y demás Créanme Que no Onda Yo en realidad Soy más Más lento Más furioso O sea No, no Eso de hacer Tris y todo eso Conmigo no va O sea Yo vamos A 20 Máximo 40 Y vamos De lujo A lo loco A lo loco Bueno gente De nuevo Muchísimas gracias Por estar Gracias por acercarse A saludar Este A ver si hay alguien Para hacerle Ride No, no hay nadie Es raro que haya alguien A esta hora siempre Pero bueno Yo lo intento Gente Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En la próxima Este Que va a ser ya Mañana Creo Igual sería bueno Una cámara grabando El trayecto de tus viajes Y hacer una mini edición Para mostrar el viaje En directo La verdad que no lo había pensado Padre No lo había pensado Muy buena idea Wolfrock Muy buena idea La voy a plantear Me tengo que comprar Un trípode especial Para poner la cámara Pero hey Gente Que tengan un buen día Que tengan un buen miércoles Espero que en la tarde Haya alguien En Un timelapse Ahí va Si, si, si En la tarde Haya alguien haciendo directo Si me paso Voy a estar aburridísimo En la En la En la oficina Que tengo algún Trabajo que hacer Pero me lo saco de encima Enseguida Y nada más Che Santi ¿Cuándo haces ese directo? Que te armaste una PC nueva Y todo Pero No te voy prendiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué? A ver Antes de irme Contame eso Que me interesa Que dije Ahora se viene esa Esa radio A tope Ahí trabajando Con ese Con ese AMD Coso Y nunca Nunca te vi online ¿Qué pasó? ¿Por qué me estoy Perdiéndolo directo Pero lo estoy haciendo de noche? Aunque no me estoy Despertando con tu Notificación Pensaba hacer directo pronto De una PC Que le voy a armar A mi mamá Uuuu Interesante A mi me encantan Los videos de armados La verdad Un IRL Claro Ahí A mi me encantan Los armados La verdad Me encantan Me encantan Me encantan Los armados Me tengo que poner A trabajar En mi proyecto De técnico En el contenido De técnico Que No Claro Los que siguieron Mi canal de YouTube Secundario De Rich PC Station No es que No arregle más PCs Arregle un montón De PCs El tema es de que No me grabé No sé Porque me grabé Con esta PC Que tengo acá Tengo que devolver Pero no lo edité Nunca Y Se me fue armando Más trabajo Entonces me empecé A sacar trabajo Encima Y empecé Entregarse a los clientes Que claro Entonces Como que no encontré Bien el espacio En donde puedo Reparar un PC Grabarme Editar Reparar un PC Grabarme Editar En el medio Hacer stream Y después tener mi vida Adulto O sea Es un montón O sea Es un puto Un montón Así que digo Voy a ver Que hago con eso Capaz que me Me tiro a hacer directo Armar Reparando un PC O diagnosticando Y demás Pero No sé No sé Voy a ver Gente Muchísimas gracias Por estar Y nos vemos En la próxima Con más Assassin's Creed Revelations Ah por cierto Acá Tiro rápido Me compré dos juegos Me compré Assassin's Creed Valhalla Muy sarfe Y me compré Que me compré Y me compré El Split Second Que a ese juego Le voy a hacer Le voy a hacer Primeras impresiones Porque estoy seguro Que dije Split Second Y no Tiene ni puta idea De que estoy hablando ¿Verdad? Es un juego Que nadie conoce Así que Va a estar Zarpado De esas primeras impresiones Pero bueno Lo voy a hacer Cuando termine Revelation Claramente Me maría Con esos efectos Yo también No sé por qué Se cambió Ahora sí Perdón No sé por qué Fue como que Me dio en cámara lenta Pero bueno Sí Valhalla Split Second Así que nada Quería decirles eso Tenemos el Valhalla Todavía no tengo O sea Me encanta porque tengo Todo el tercer arco De Assassin's Creed Lo tengo todo Porque es Origins Odyssey Valhalla Son como el tercer arco El primero es Assassin's Creed Las Ecas Altair Y la trilogía De Ezio Que estamos en el final Y después el segundo arco Que es más grande Es Assassin's Creed 3 Rogue Syndicate Unity Y Assassin's Creed 4 Black Flag ¿No? Son cinco Syndicate Unity No en ese orden ¿No? Pero Syndicate Unity Rogue 3 Y 4 Black Flag ¿Sí no? O estoy olvidando algo Bueno y sus DLCs Que el 3 tiene DLCs Y demás Pero estoy hablando De los troncos ¿No? Creo que son esos ¿No? Son cinco juegos O sea De estos cinco juegos Tengo El Syndicate Y ya está No Tengo el Unity ¿No? A ver para Tengo el Unity Al final lo compré Es que no me acuerdo Si lo compré o no No, no lo compré todavía Qué hijo de puta Tendría que haberlo comprado hace pila Soy un hijo de puta No lo tengo Qué hijo O sea Tengo el Syndicate Nomás Qué vergüenza Tengo que comprarme El Assassin's Creed 3 El Rogue El Unity Y el Black Flag Todavía Que lo parió Porque si al final Voy a jugar Al Rogue Lo voy a jugar Le voy a dar una chance Llegué al final Guardiocito Pero bueno Sí, padre Hasta el final Ya me estoy yendo Pero siempre es bueno Saludarte, padre Siempre es bueno saludarte El 3 Es parte de la ¿Eh? El 3 Es parte de la primera parte Junto con la trilogía De Ezio Y Altair ¿Por qué? ¿Por qué es parte? Parte, claro En realidad No de la primera parte De la segunda parte Pero No, perdón Sí, de la primera parte ¿Pero por qué? El 3 Porque sigue siendo Desmond Decís vos ¿Sí? ¿Vos decís? Es que para mí Como que El primer arco Termina Porque es la historia De Desmond Miles Ah, amigo Pero en el Black Flag Ya no es Desmond Pero en primera persona Puede ser, eh Ojo Pero como que yo tenía Como que el primer arco Terminaba con Revelation Que Revelation Al día Iban a terminar La serie Pero Se dio en cuenta El dinero que daba Assassin's Creed Y la siguieron Pero en Revelation Ese es un final Canónico Aparte Ya no es Desmond Ah, mirá En Black Flag No es Desmond Y Rogue tampoco Y demás Mirá Interesante Interesante Mirá, mirá, mirá Curioso Eh, no, no De verdad Gracias por Corregirme Este, está bien Está muy bien, está muy bien Bueno gente Me voy Que si no llego tarde Al final Eh, muchísimas gracias A todos por aparecer Eh, por saludar Eh, es para Desmond La verdad Sí, se le va a extrañar Eh, Wardoncito Espero que estés bien Perdón que no me pude quedar Este A conversar mucho contigo Y a ver cómo estás Porque, está Me tengo que ir Eh, ¿qué hice? Wardoncito El Minecraft Tiene más lore ¿El Minecraft Tiene lore? Me tengo que ir Gente, no No puedo ponerme a conversar La verdad A partir del 4 Hasta el Syndicate Ya no son Ya son otros personajes Claro, pero ya es como un personaje Eh, por juego, ¿no? Diferente y tal Nunca jugué al Syndicate Eh, jugué al Black Flag Nomás sabía que Era un primer persona El, digamos La persona del Del presente, ¿no? Pero no me acordaba Ni cómo se llamaba, la verdad Bueno, pa Ojalá que pases una buena tarde Yo también lo espero Porque tengo muchísimo trabajo Del complicado De las conversaciones y demás Pero bueno Nos vemos Si tiene lore Mira Curioso Yo solamente sabía que había que matar Al, al Ender Dragon, ¿no? El que está tipo En el fondo de la tierra O algo así Pero no sabía que tenía lore Más allá de ese Me voy Si no, no me voy Gente Nos vemos El viernes ya Mañana es jueves Sí, el viernes Eh, capaz que con el podcast ya Porque no sé si voy a hacer directo En la mañana Capaz que sí Pero bueno Se ve Adiós Que pasen bien Adiós Gracias.